En vivo, en Facebook me voy en vivo, voy por la coach, con calma coach, te voy a llevar, la ve, mira aquí, la ve, tiene los ojos vendados, vamos a hacer el Mayweather, con los ojos cerrados, está vendada, ok, vamos allá, vamos allá. Suave, estamos intentando algo, ella dice suave, aquí está envuelto el moño, aquí está envuelto todo, pero lo vamos a practicar y la voy a llevar, estoy aquí. Es que me da, te diste cuenta que me da y me venda los ojos y me da igual. Dame suave. Oye, se nos ocurrió, se nos ocurrió, ok, vamos aquí, está viéndolo ahí, se nos ocurrió, vamos a hacer el Mayweather, vendada, no hay triki, cámara lenta, la práctica, derecha, gancho, derecha. Le toco, derecha, gancho, derecha. Una vez más, me salgo. Una vez más, eso mismo. Derecha, gancho, derecha. Una vez más, bajamos. Santuces. Me dio, me dio, ok, donde vayamos, vamos Santuces. Empecemos de nuevo. Santuces, está bien, también, vuelve Santuces, dale, Santuces. Vas a bajar, ya tú sabes, y vienes con el triki. Pero no me pegues. No te vas a pegar, tienes que confiar. Claro que le puedo dar, porque yo soy un paquetero. Santuces, Santuces. vas a bajar el triqui y se acaba ¿está bien? ¿qué mi gente me voy? Harry Martínez un vacilón que se ha vuelto en seriedad tócame, tócame tócame soy negro pero no soy invencible vamos, vamos, vamos ¿qué empezamos? ¿qué empezamos? ¿estáte quieta? ¿cómo tiramos ya? ahí, vamos ahí y donde tiras ya, tira a la derecha tira uno, dos ahí uno, dos eso le demuestra que el boceo donde usted ve ya, usted va a dar la derecha vamos, uno, dos ahí ahí, uno, dos, tres ahí uno, dos, tres, dos ahí está me voy con el Mayweather me voy, espérate que el mío para que la gente vea ya ¿flaco? ¿qué? flaco olvídate del flaco aquí está Harry está muerto el moño ok derecha, ancho, derecha nos vamos, coach eh, eh, eh ya ve Dios nos vamos ahora, vamos derecha, ancho, derecha eh, eh, eh con los ojos vendados una vez más me salgo vamos vamos, vamos vamos usted me zafó cuando diga me salgo da dos veces me salgo me salgo da dos veces bloquea, bloquea wow wow, está bien sí está bien vámonos la práctica hace al estudiante también hace al maestro tócame con ella tócame, tócame tócame eh, eh, eh viene, vámonos derecha, ancho, derecha con los ojos vendados una vez más me voy a salir ahora vamos, vamos que vamos bien una vez más derecha, ancho, derecha uno dos tres me voy a salir vamos, vamos es tricky satuce tiempo salió bien salió bien salió una vez más ok ay Dios mío salió bien flaco sí la gente se ríe sí salió bien ¿qué? no es lo mismo estar ciego papá vámonos vámonos viene, co, vamos otra vez atrévete sí con calma mirándome mirándome ¿eso en serio? ya, lo que hay es un buen cabrón tres mirándome bien ¿saben? de derecha, ancho, derecha ok cuando venga aquí las dos veces aquí ok, dale vengo aquí vengo aquí ¿va a bajar? sí, sí, sí dame en caso ¿va a bajar? ¿va a bajar? el tricky ¿está bien? sí santulce bajamos derecha, ancho, derecha y el tricky ¿está bien? sí me voy mano arriba mi gente vendada Alejandro Iglesias Harry Martínez me avisas dónde estás entonces vamos vamos derecha, ancho, derecha una vez más me salgo derecha, ancho, derecha vamos a bajar santulce tiempo ahí está bien gracias coach wow ¿y esto qué fue? wow es la primera vez pero me gustaba así que hay que practicar vamos allá, vamos a ir progresando gracias por observar hay que practicar yo te lo paso yo te lo paso yo te lo lo que yo